Cuando lo vi por primera vez, enero del 78, este es el año que independiente le gana a Tassi en la famosa final. En las semifinales, terminan 1-1 en La Plata. Carlitos López, bueno, vendría la revancha y en la revancha, Juan de Navidad y Nera van a ir a suplementario. El primer gol, Osvaldo Alejandro Pérez. Un aseo para Independiente. Rigate, Pañanini, Villavar.